Que sepan la verdad, Willy. Ay, Comanche pidió 800 quechales porque su mamá estaba muy mala y él dijo que la iba a sacar. Casualmente, dijeron que Comanche en la cantina estaba con todo, chupando. No, solo estaba con pelón. Sí debía cervezas, debía, porque le pagó al muchacho y le pagó a la Nancy también. Entonces, lo más justo es que como él quedó de viernes, se va a tener que juntar a los bolos que él invitaba. Yo le voy a contar cuáles son los bolos. Sí, nunca me invitó. Con los que él chupaba. ¿Por qué? Porque él pidió para seguir chupando. Y ahorita, muchachas, si es por la enfermedad, es por lo que sea, yo no me estoy prestando más porque mira, a Comanche le le emprestó a conciencia de que era por enfermedad. O sea, él dijo, mira, mi mamá se estaba casi muriendo vos y ya estaba casi llorando ese día, llegó con los ojos hinchados. ¿Y para jugar a la mamá el muchacho de que estaba allá? ¿Se lo manda para tu hermano? Sí, pero él tenía que poner su parte y eran 800. Sí, sí, dijeron que cada quien tenía que poner 800. Por eso era así de 800. No es que lo dependes. No es que lo dependes. Él te dijo también que para su mamá y regalo para su novio. Bueno, entonces, a lo que yo voy es de que han puesto enfermas a su familia con tal de hacer que, de contar. De ahí cuando se enfermen, no le pagamos la atención. Por eso ahorita yo lo mantengo ya abiertos en la bolsa. No hay, no hay y se acabó. No hay. Yo lo mantengo 500 al día nada más. Ese ya solo por si alguien... Como dice Milo. Primo, préstame sin que sale para una cosa buena. No voy a comprar cerveza. La cantina, ¿vas a mal? Yo también. Ahí está. Ahí está. Yo también, yo no lloraba, ¿ves? Si no. Ese bien no puede salir hoy. Y aquí entre un mes nos damos cuenta que aquí está. Yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. No, yo no estaba ahí. Bien, es que pasamos. Yo tenía que tener cuenta. Yo venía afuera y yo miré quiénes estaban ahí. Allá les vamos a decir, pero... ¿Por qué son así, por muchachos? O sea, ¿por qué? ¿Van a enfermar a un familiar? Sí, hombre. Y ahí... Ahorita se puede estar muriendo un familiar. Ahorita, muchachos, no les voy a querer a mi madre. Ahí está, por hombre. Mira que dijo el pelón, vos. Ese día estaba llorando. Que me pusieron la pistola en la cabeza, wey. Que me van a matar. Mira, yo le dije, perdón, realmente. No te creo, wey. Le dije, no te creo, no te creo. Sí, es que me van a matar, wey. Pero dame doscientos, wey. Cambia la voz, puede llorar. Mira, wey, prezame doscientos. ¡Comen, wey! Vos para que yo saliera querías entonces. Como yo no estaba. Apúrale, quería ver cómo diablos. ¿Quién va a ver aquel que solo te va a llegar a poner cuentas o algo? Vaya, imagínate. Entonces, yo no le creí. Pero ya tuvieron una plática con la Cindy, que fue el padrastro de la Cindy, tal. Ajá, si estaban diciendo en un video, le dijeron. No, no están grabando. ¿Y son brutos porque están diciendo? No, es que yo no me había dado cuenta que estaban, yo pensé que... La que grabó un poquito fue la... Nati. Ah, pero no se escuchó nada. No se escuchó todo lo que dijeron ahí. Vaya, pero y entonces, ¿qué? O sea que doña Esperanza se retiró, meñora. Ok, entonces... Ok, ¿Comancha va a seguir o no va a seguir? Nora sabe muy bien, Nora, venga. Que la Nora me buscó el trabajo. Sí. Es que así lo quería meter, ve, pero le urgía. No, yo que sé que se iba a seguir. No, pero ese día estábamos en la... Estaba yo en la Conómica, y llegó, y llegó, y se metió bien, no, sí. Y después le dije yo, si iba a seguir. Dijo que ya no. No. O sea que, ¿Comancha se fue con una deuda todavía? No, pero además tiene que pagar entre los polos, ¿sabes? Que los polos se cubren, los polos, decían que... No, pero Comancha no... En el tiempo que estoy trabajando con él, no lo golpearon ni nada de eso. Es que él solo quería, va, y de ribete no era solo 800, no, pero él quería 1,500. Hoy ninguno ha chupado con él. 1,500, no, así me había dicho, mira, para... A ver si la Huilde se me prende. Hoy quien ha chupado con él. Mejor es prestarle voley. ¿No está en la plancha que ustedes pasaron afuera en el carro? No. No. Ajá, porque... Esa es la primera que haga. Ahora también. No. Ese día, mire, Will está pelón con él tomando cuando él estaba... No. Mira, pues. No. 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 Va a hacer algo mejor. Ahorita que quiera dinero, muchachos, le pide al burro. Ahí está. Ah. El burro va a autorizar si sí o no, porque si el burro va a hacer una mala autorización, él va a ser responsable. Él lo paga. Ajá. El burro tiene que observar. Ahí está. La cara va a comer. Sí. Jajaja. O sea, vos vas a llevar el conteo y vaya, porque yo estoy ocupado y ahí me están a llevar de chingar. O sea, que con vos. O sea, tiene que mirar, sentarme prestar. O sea, vos hay que considerar si sí, si sí, de verdad, ok. Si sí, lo necesita. Pero vos vas a tener 500 en la mano nada más y eso es lo que se va a poder prestar. Pero si lo miras a una doña Huicha, no le prestar ni mierda. Güey, no, mejor no, güey, que me van a dar verga, güey. ¿O te vas a chupar vos? Hombre, si van a querer para cerveza y no les doy van a estar. Hombre, si 500 solo vas a tener eso, no tienes nadie. Yo me lo gaste muchísimo, cabrón, la bronca. El sábado lo pago yo. Es que es lo mejor, güey. Es que es lo mejor, güey. Es más fácil. El que quiera. Ahí va en su billetillo. Para más tarde pasa con él. Ahorita, antes de que se lo des a otro, ya me empezaron a pedir. Están bien. Están bien. Entonces. Pues pues señor, nunca te. Este. Aquí sería. Pienso yo. Aquella vez hicimos el video. De que Doña Esperanza ya no quería seguir. Sí. Aquí estamos con el video. Ya parte 3. Porque aquí ya no está. Aquí ya se confirmó que ya no está. Allá hicimos un video si la gente estaba de acuerdo que se sacara o no se sacara. Y que si ya se salió. Ya misma. Lo bueno de que. Se hizo un video. Canceló. Mira pues. Y sabes que lo más chingado para mí de Doña Esperanza que se salió. Yo cuidándola por tarde. Como íbamos a la nueva, así a tarde. Y empezaba a llover. Doña Esperanza que yo no quiero que se me vaya a enfermar. Y ahí se miraban todos donde yo le decía. Vaya estaban. Tres minutos más tarde. Doña Esperanza. El agua está todo así. Mira más que yo. Vía en bola. Y la mandaba descansaba de que no se enfermaba. Vía en bola está. Y lo dicen los patojos. Y yo no. Y yo le digo. De verdad muchachos. Simón. Simón dice. entonces este de que se cancela se cancela yo voy a investigar obviamente la Nancy no me puede mentir a mi quien anda chupando con su manche y ellos son los responsables el hermano andaba a coger la hiera no pero que lo chupen a mi no me invito a nada yo voy a preguntarle quien anduvo con ella si tomaron o no tomaron no es problema porque el pidió pistas para ir a chupar y como esta con ellos se lo gaste o no se lo gaste con ellos con ellos ellos lo están incitando a que siga chupando obviamente yo no puedo perder 600 son los que he metido pero por ahí 700 son los que he metido pero por ahí 700 son los que he metido pero por ahí 700 son los que he metido no lo puedo perder de algún lado cuando menos esperen o si no es de una ayuda mochada si no el de las piscinas trono yo no puedo perder si yo fui consciente de que realmente si de verdad que se lo dejó en la familia para chupar ya se lo pudo perder imagínate con ese dinero usted hubiera sido poder con tu hijo cuando las veces que va a visitar los wilders que es los domingos su buen plato de comida ahí todavía le sobra imagínate para que se lo haya dado para que lo coma troncerote no no para que lo coma no para que lo tire porque ahí es tirado ahí si mira si lo tira lo gase lo come pero yo no lo puedo perder mira tu van de cara a su cuaderno mira no sé cómo estamos ahí tú pero yo creo que no ya casi vamos a terminar es todo lo que tenemos que decir en este video Cuchín si la Wendy ya no quiero seguirle por tu culpa más que todo si no me llega ahorita si va a estar contenta la Juana virgo mira que está un perote no le dijo nada no le dijo nada a la Wendy no a mí no se lo vaya bien otra cosa que también yo sepa pero yo no sé si sea así que no le cuadró cuando le dijeron de que ella si quería su trabajo de nuevo o algo así no sé si es porque ella va a pedir el trabajo de nuevo pero ese yo creo que se lo inventaron o realmente no tiene justificación eso porque como ella dijo que si la señora quería regresar para allá para el trabajo con la Kaylee ajá de lo que estaba ajá pero digamos que yo no creo que sea por eso yo pienso que es por el por el traido por el traido hay quemada mucho la taba si bien ajá si bien no es de lo que pasa ya Cucin ya no quería salir yo le dije estaba ahora ya no creen ya solo de chimiscuiz o sea que allá tengo 500 barras guilde y una vez te lo mataste bobo porque como dice que se dan chupa 100 no era 200 100 y más 200 son 500 es de hoy no se fue de hoy no se fue de hoy para la madre vieron como se piden después está con la esperanza yo no pedí nada no me descuente hoy el burro ese que no me descuente entiendes yo no he dicho cuando miro mi sobra son 100 barras no pucha pero ahí sí que yo sí nos contraigo entonces Keilin su mamá se quedó ah se fue se fue no digamos de que saber que va a hacer ahí sí ya la decisión de ella porque para que no bueno para que no piensen las personas para que no piensen las personas de que lo sacó o algo así porque si no van a decir de que de repente tal vez ustedes la sacaron algo así porque no habla ajá entonces para evitar todo eso por eso estamos haciendo este video también para que vean las personas que más después de que desde ahorita para los videos mejor ya no iba a seguir por eso sí incluso usted me estaba preguntando ¿verdad que ni el domingo mire pues esto y el otro? sí porque ni llegando iba yo y empieza a maltratar que no iba a acabar su pago y un montón de cosas estaba leyendo y le ha sacado tanto y le ha enviado mensaje sí y pues como yo le dije mire pues sería bueno de que ella hable con Willer de que obviamente queden entre ellos dos ¿verdad? porque obviamente ella la que presta y aquel que cancela entonces a ley son ellos ambos los dos de que hablando de personas sería de que platicaran pero la decisión que tomó ella es mejor retirarse para evitar más más problemas mejor se fue y pues para que vean las personas de que misma fue la que tomó la decisión pero me llevo a la China que hoy si viene con todo la actitud ahí está calidad ¿ya ha hablado en todo el video? no ayuda aquí le van a decir ahí sí está desesperada ahí sí que hay que le quedó urlado a casa que mala sí tiene calentura calentura de pollo bueno entonces ahí estamos por acá vamos a dejar este video y nos vamos nos vamos a despedir bueno Keilin solo para eso era y pues nos vemos en el siguiente video chau chau chau